Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Chafraider. En el capítulo anterior tuvimos demasiada acción, espero que en este capítulo no. Ahora tenemos que encontrar la manera de salir de aquí, pero haciendo un ritual en una catacumba o algo así. Me puedo poner esto con... Estos sonidos, ¿no? Me lo voy a poner por abajo, así. Ahí está. Este, espero poder jugar con guantes, porque uno y uno me vale, cállate. Pero sí, este, en este capítulo nuestra misión es a... Pues andar ahí a lo meco. Hay que volver con los chiques. Aquí me voy a encontrar unos dobles, ¿verdad? Un conejito. Aquí morimos. Con eso estaba aplastado el rod. Y... ¿Qué? Estoy un poco perdida. Y pues nada, hay que bajar con los chicos, porque necesitamos como el tsunami. La lancha de... Pues la que quiere arreglar Reyes, que siento que va a estar... Calma, Lara. Mierda. Podrían estar en cualquier parte. ¿Seguro que están aquí? Igual me supo un árbol. Espero que pase esto. Genial. Los putos lobos. Eh, si estáis escondidos, salid. Dad la cara. Rendíos antes de que os encuentren los lobos. ¿Saben qué? No voy a poder jugar con guantes. Siento que me quita lo crack. ¿Qué hago? ¿Los mato poco a poco? No te muevas, cara de... Yo hay que maté a uno, ¿no? O sea, aparte de tipos, tengo que pelear con lobos. Letín, Marín. Espera. Q, ¿pa' dónde? Para allá arriba. Perfecto. ¿Cómo voy a subir ahí? ¿Podré ahí subir? Me va a encontrar. ¡Que venga alguien! ¡Ah, y otra! ¡Ya la cagué, la cagué, la cagué, la cagué, la cagué, la cagué! ¡Demonios! ¡Ah, la cagué, la cagué, la cagué, la cagué, la cagué, sí, la cagué, creí que los arbustos me escondían. ¡Ah! ¡Ah! ¿Has visto algo? ¡Ah! ¡Con calma, Lara! ¡Mierda! ¿Seguro que están aquí? Pausa. Encuentro una forma de salir. ¡Pito! ¿Por qué me fui sin... ¿Por qué no me fui con ellos? ¡Genial! Los putos lobos. ¡Eh! ¿Estáis escondidos? ¡Salid! ¡Dad la cara! Tengo que irlos matando. ¡Rendíos! ¡Antes de que os encuentren los lobos! Entonces, espere mucho para que ese tipo... ¡Sal! ¡Vamos! ¡Sal! ¡Ya! ¡Vamos! Por aquí puedo subir, pero no lo voy a alcanzar. Perfecto. Perfecto. Si quiero lanzar... Eso, pero tampoco quiero que me vean. ¡Tiu! ¿Para dónde voy? Day 1. Ok, nadie me va a ver si hago esto. ¡Pero cómo brinco hasta allá! ¿Alcanzo? ¿Llego? ¿La tiro o me voy sigilosita? ¿Alcanzo? Me voy a ir si se los sigo. Ok. ¿Y para recoger? Ok. 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 No te muevas, no te muevas. No te muevas. Puto. Acá hay otro Espera Una Aquí hay una Ya deja de moverte No te muevas No te muevas Aquí no vamos a encontrar a nadie No, sonó un montón Voy para allá ¿Qué hago? ¿Qué hago? Aquí veo balas Mochila Mi padre tenía en su colección Una muy parecida Del año 854 a.C. Ok Cerrar Aquí está mi la reliquia ¿Por qué haría eso? ¿Saben qué? Yo creo que si se va a ir todo al carajo Que se vaya de una vez Así que le voy a dar a este Tratando de no hacer ruido Pero pues se la cago Ni modo Que deja de moverte Perra ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¡Deja de moverte! ¿Qué? ¡Ay! ¡Qué le dio! ¡Qué le dio! ¡Ah! ¡Ah! Creo que me caí. Puta, no los veo. Nadie me puede dar. Yo soy inmortal. Quieren, pero no pueden. No, no los voy a partir. ¿Dónde estás? El mismo armado. ¿Qué? ¿Sabes qué? Pendeja. ¡No me llevan! Vale. ¡No me llevan! Yo también. No me llevan. No, no me llevan. ¡No tomate perra! ¡Ah! ¡No! ¡No, no, no! Venga, venga Uy, mira, ¿quién de dos? Me estoy distinto Alienina mortal, tal, tal Alienina mortal, tal, tal ¿Cuánto falta? Según que ya fue, pero para asegurarme ¿Ves? ¿Ahora solo tengo que ir con los lobos? ¡Yolo! ¡Puta madre! ¿De dónde es? ¡Para la atención! ¡Para la perra! ¡Quítate, perro! ¡Viva de mon involved! ¡Muy bien! Tardar mucho en cambiar de arma ¿Ves que si no mato a uno? Nada Tenemos que seguir ¿Qué narices? Espero que nadie La puta tumba secreta ¿Saben qué? Vamos a ver Tumba secreta ¿Qué quiere decir? Misión alterna Misión alterna Tumba secreta Tumba secreta Puto el que me asusté Puto el que me asusté Ok ¿Yosua? ¿Yosua eres tú? Genial Mantén pulsado Mantén pulsado Eso habría dicho Ruth No puedo creer que haya muerto Ya no me contará más historias de mis padres No subiré más montañas con él Dios Apuñala con flechas No hubiese matado a mí Pero no ha sido así Y estoy aquí Viva Y con la certeza de que no vamos a salir de aquí ni en barco ni en avión Todavía no Sé que la respuesta tiene que ver con Jímico y el monasterio Tengo que hacer algo Debo parar esto Sí, bloqueada ¿Qué está lo menos? Matas XD Ok Ok chicos, ¿saben qué? Hacemos esto de la tumba Y nos vamos Ahora hace más falta que me tome tres días hacer esto también A ver, ¿la queue para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? Esto 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 Ahora sí Estoy apagando la zumba Me pregunto Alumbraré tu camino en la oscuridad Pa' dónde, pa' dónde Pa' allá, pa' allá Antes de Espera Perfecto Perfecto Ahora me tomó menos descubrirlo, eh Va, va, va ¡Yala! Perfecto Ahora estuvo más fácil que otras veces ¡Ah! 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 ¿Qué hay más allá de Estamos aquí! Vamos para dónde Tesoro ¿Para dónde tenemos que ir nosotros? Mapa del tesoro Tumba Yo tengo que ir para acá ¿Esto qué es? ¡Uy! Me estoy perdiendo todos los tesoros, eh Bosque De la cima ¿Y aquí qué hay? Un documental Eh 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 Súltate Súltate, súltate, súltate Sí No hay nada, no hay nada, no hay nada Ok Vale tía Hemos completado la habilidad Ok Eh Que estará bueno Una puñada Cubierta de cañón Pues esta Esta arma es malísima Sí Así que 350 Y luego me cuesta bien caro arreglar Todo esto ¿Qué onda? A ver Esto Orientación Por favor Conseguirás Ristos adicionales Inicialmente Cadáveres Que tengo la vida ahí ¿Qué onda? ¿Qué onda? Ah Ah, perdón Voy a mirarlo aquí Ok Creo que vamos a intentar Ya que me siento Lara Crack Ahora sí Este Creo que vamos a intentarlo No puede haber más, ¿no? Eh Ale No se veía nada Es que literalmente No me va a ir Ah, pues déjenme prender Mi amor Sí, perdón A ver Que nos estamos perdiendo Que nos perdemos Nada, nada, nada Nada, nada, nada Nada, nada, nada Nada, nada, nada Nada Lo siento Perdón Este Creo que hasta aquí Vamos a dejar el capítulo Del día de hoy Eh Porque sí se me hace difícil Pasar esto Y ando cortita de tiempo Pero si les está gustando Y si saben cómo Mucha tapa Sí, ya, sí, ya, sí Este Me pueden decir cómo pasar esto Yo agradecida estoy No, pues no Ok Quería jugarlo en tanto Así que Nada Nos vemos en el próximo video No olviden de darle like Suscribirse Y compartirlo con tus amigos Hasta el próximo video Bye